Ayer que salí a la calle Me encontré con Margarita Como yo andaba tomando Le brindé una copita Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces me completó Vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Y la voy levantando en el día Y la fui dejando borrachita Y la fui levantando en la noche Me invito para su casa Y allí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche Después la envidia Mi casa se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba Y la agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca Y me desiento si es sabroso Te lo suplico Ricardo Que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche Y la voy levantando en el día Y la fui dejando borrachita Y la fui levantando en la noche La parra se fue de largo Bebíamos y bebíamos de todo Hasta que la dejé borrachita Y la voy levantando en la noche Apunte compa Y la voy levantando en el día Apunte compa Y la fui dejando borrachita Apunte compa Y la fui levantando en la noche Apunte compa Y la voy levantando en la noche 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 Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Dame un poquito de tu amor No impidas darme tu cariño mi vida Ven que me muero de dolor Si no quieres estar conmigo Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Si, si, Ricky Ricardo Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Tú decías que me querías Mentirosa Nunca me quisiste Ernesto Número 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 Tú me dijiste que solo me querías Que nada te importaba, que pronto serás mía Pero lo siento es que todo fue mentira Que solo me fingías con mil hipocresías Hoy me doy cuenta del mal que has causado Matando mi cariño sin importarte nada Solo Dios sabe de todas tus maldades Esperar tu castigo por muchas falsedades Pero mereces por engañosa No te perdono, gran mentirosa Pero mereces por engañosa No te perdono, gran mentirosa 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 Y no te perdono, gran mentirosa